El cuento que traje hoy es un anónimo de la India y se llama Los Brahmanes y el León. En cierto pueblo había cuatro brahmanes que eran amigos. Tres habían alcanzado el confín de cuanto los hombres pueden saber, pero les faltaba cordura. El otro desdeñaba el saber, solo tenía cordura. Un día se reunieron. ¿De qué sirven las prendas? Dijeron. Si no viajamos, si no logramos el favor de los reyes, si no ganamos dinero. Ante todo, viajemos. Pero cuando habían recorrido un trecho, dijo el mayor. Uno de nosotros, el cuarto, es un hombre simple que no tiene más que cordura. Sin el saber, con mera cordura, nadie obtiene el favor de los reyes. Por consiguiente, no compartiremos con él nuestras ganancias. Que se vuelva a su casa. El segundo dijo, mi inteligente amigo carece de sabiduría. Vuelve a tu casa. El tercero dijo, esta no es manera de proceder. Desde chicos hemos jugado juntos. Ven, mi noble amigo, tú tendrás parte en nuestras ganancias. Siguieron su camino y en un bosque hallaron los huesos de un león. Uno de ellos dijo, buena ocasión para ejercitar nuestros conocimientos. Aquí hay un animal muerto. Resucitémoslo. El primero dijo, sé componer el esqueleto. El segundo dijo, puedo suministrar la carne y la sangre. El tercero dijo, sé darle vida. El primero compuso el esqueleto. El segundo suministró la piel, la carne y la sangre. El tercero se disponía a infundir la vida cuando el hombre cuerdo observó. Es un león. Si lo resucitan, nos va a matar a todos. Eres muy simple, dijo el otro. No seré yo quien frustre la labor de la sabiduría. En tal caso, respondió el hombre cuerdo, aguarda que me sube este árbol. Cuando lo hubo hecho, resucitaron al león. Este se levantó y mató a los tres. El hombre cuerdo esperó a que se alejara el león para bajar del árbol y volver a su casa. Dije que este cuento venía de la India. Es parte del Panchatantra. El Panchatantra es una colección de cuentos entre el siglo II a.C. y el III d.C. que después se repartieron por el resto del mundo. Panchatantra significa cinco principios. Los cinco principios de la ciencia política. Panchatantra es cinco y tantra es principio. Parece ser que un rey tenía varios hijos y quería que estos aprendieran el arte del gobierno. Entonces se lo encomendó a un muy sabio Bramán. Pero los príncipes eran un poco burros, pobres. Y entonces el Bramán consideró que no era posible enseñarles de la manera habitual y por eso recopiló todas estas historias, anécdotas, apólogos y fábulas que aparecen en el Panchatantra. Fórmula que después han seguido muchos leyenda parteónica. Bueno, me parece que lo primero que tenemos que hacer es realmente definir qué es la sabiduría. ¿Qué es un hombre sabio? El diccionario dice dos cosas. Sabiduría es poseer conocimientos amplios y profundos adquiridos por medio del estudio. Barrita 2. Sabiduría es mostrar buen juicio, prudencia y madurez en los actos y decisiones. Sabio también es sinónimo de cuerdo. Cuerdo viene de corscordis y el corazón era desde antiguo el símbolo o el receptáculo de los sentimientos y la inteligencia. El segundo bramán reconoce que el cuarto, el hombre cuerdo, es inteligente. De hecho, lo llama así, mi inteligente amigo. El problema es que acá hay un juego de valores y antivalores. Valores porque el tercer amigo pide en justicia que el que ha sido amigo de la infancia siga con ellos, que no sea eliminado del bruto. Y antivalores porque aparece, y muy fuertemente, la soberbia. La discriminación que los tres primeros hacen de aquel que no razona de una manera igual a la de ellos. El cuarto hombre tiene lo que llamamos inteligencia práctica. Es decir, la inteligencia que hace que comprendamos el entorno y usemos ese conocimiento para resolver situaciones problemáticas. A los otros, la soberbia no les permite aceptar que no tengan siempre razón. No les permite aceptar que es necesario observar la problemática y descubrir todas las variables y plantearse todas las posibles consecuencias. Tanto no se los permite que para probar su superioridad, lo que hacen es encontrar la muerte, de una manera bastante necia. La soberbia, ya se sabe, es madre de todos los vicios, de todos los males de la humanidad. El Génesis en la Biblia ilustra con una serie de figuras arquetípicas, Adán, Eva, Caín, los constructores de la torre de Babel, las personas que convivían en el mismo lugar que Noé. Todos esos arquetipos de la humanidad pretenden ocupar el lugar de Dios y constituirse en norma última de su propia conducta. Y lo único que consiguen con eso es hacer entrar en el mundo el sufrimiento y la muerte. De hecho, los brahmanes pretenden algo similar, dar vida a algo que en definitiva les ocasiona la muerte. Rompen los lazos fraternales y ya sabemos que en la vida Dios tiene que venir al rescate. En su Oda a la Vida Retirada, Fray Luis de León nos dice Que descansada vida, la del que huye del mundanal ruido, y sigue a la escondida senda por donde han ido los pocos sabros que en el mundo han sido. Ojalá que Dios nos dé la sabiduría necesaria para entender la diferencia. Hasta la próxima.